Estas cuatro personas no se conocen de nada, pero si trabajan en equipo, pueden conocer a los concursantes de hoy. Hola, mi nombre es Manu, tengo 31 años, trabajo en consultoría informática y soy de Santa Cruz de Múdela, Ciudad Real. Hola, soy Marta, tengo 52 años, soy administrativa y vengo de Tarragona. Hola, me llamo Cristina, tengo 36 años y soy una emprendedora de Logroño. Hola, mi nombre es Luis, tengo 47 años, soy economista y soy de Madrid. Este es el equipo de valientes que va a enfrentarse a nuestro cazador. Antes, uno por uno, van a intentar conseguir el máximo dinero que puedan en una batería de preguntas de un minuto. Luego se sentirán como un famoso perseguido por los paparazzi, pero en este caso será el cazador el que estará tras ellos y cuidado, porque todo el que sea cazado quedará eliminado y sin dinero. Aquellos que consigan salvarse pasarán a la caza final y jugarán en equipo para llevarse la suma total acumulada. Comenzamos la ronda de acumulación. Manu, bienvenido al cazador, ¿qué tal estás? Gracias, muy bien, dispuesto a todo. Dispuesto a todo, eres consultor informático. Correcto. ¿Cuál es tu consejo infalible? Apagarlo. Apagar e incender, este es el consejo que cualquier informático te da. Con eso se arregla todo. Con eso se arregla siempre todo. Siempre. ¿Qué te gustaría hacer con el dinero? Pues me gustaría con un amigo que trabaja en una residencia de ancianos. Tenemos unas ideas para una aplicación informática, una aplicación de móvil más bien, aplicada a la gente mayor. ¡Qué bueno! Bueno, aplauso por esa iniciativa. Ojalá tengas mucha suerte y te salga bien. ¡Vamos! Vamos a pelear por ello. Venga, tienes un minuto por delante. Lanzo preguntas, cada cierto son mil euros. ¡Venga! Manu, tu tiempo comienza. Ya, ¿cómo se llama la mucosa bucal que protege la dentadura? Encía. Correcto. ¿Cómo se llama al especialista que diseña mapas? Cartógrafo. Correcto. ¿En qué provincia nace el río Guadalquivir? Jaén. Correcto. ¿En meteorología, qué es un cúmulo? Una nube. Correcto. ¿De qué comunidad autónoma fue presidente José Bono? Como Castilla-La Mancha. Correcto. ¿En qué año los Rolling Stones lanzan su álbum psicodélico Their Satanic Majesty's Request? En 1983. 67. ¿Qué nacionalidad tenía el actor Jack Lemmon? Estadounidense. Correcto. ¿Qué animal tiene como nombre científico Canis lupus familiaris? El perro. Correcto. ¿Cómo se denomina la isla en la que se encuentran Inglaterra, Escocia y Gales? Gran Bretaña. Correcto. ¿Qué actor interpreta al señor Spock en la película Star Trek de 2009? Ni idea, paso. Leonard Nimoy. ¿Cómo se denomina en música la praxis ejecutiva por la que los sonidos son emitidos de forma separada y enérgica? Ni idea, paso. Estacato. ¿Qué nombre recibe la corriente eléctrica que invierte periódicamente el sentido de su movimiento? Alterna. Correcto. ¿Qué enfermedad hereditaria y que solo padecen los hombres se caracteriza por la mala coagulación de la sangre? ¡Tiempo! Hemofilia, por cierto. Me cachis en la mar, Manu. ¡Qué bien lo has hecho! Bueno, muchas gracias. Has acertado nueve que significan 9.000 euros. Gracias. Vamos a ver qué pasa con ese dinerito. Vamos a ver si crece, si se mantiene. No lo pierdas. Vamos con nuestro cazador o cazadora de hoy. ¿Jugarás contra Ruth, la gobernanta? Si es así, más te vale no cometer ningún fallo porque la gobernanta no perdona. ¿O contra Erundino, el justiciero? No te fíes de su carita de buena persona porque jamás te regalará una pregunta. ¿O contra Lilith, la espía? Ella vino desde Armenia para vencerte y te dejará helado con su nivel competitivo. ¿O contra Paz, la profesora? No hagas caso de su nombre porque Paz lo que da es mucha guerra y te cazará sin piedad alguna. ¡Manu! ¿Te gustaría medirte con alguno? Pues sí, con Paz. ¿Por qué? Porque yo la veía en otros programas y siempre es una chica, una mujer que me caía estupendamente. De hecho, yo llamaba a mi madre y me colgaba directamente. No me llames que estoy viendo a Paz. O sea, era como en la familia Paz es una eminencia. ¿Ah, sí? Le tenemos mucho aprecio, sí, sí. Bueno, no sé quién saldrá. En cualquier caso, igual tienes suerte que entre el cazador o cazadora. ¡Qué bien! Bien, dices ahora. Vamos a ver. Hola, Manu. Hola, Paz. Como verás, hasta aquí tus deseos son órdenes en este programa. A partir de ahora, vamos a ver si eres tan bueno como concursante como sabemos que eres buen informático. Bueno, vamos a ver. Mi familia ya te ha dicho que cae muy bien. A ver, vamos a ver que sigas cayendo igual de bien. Te va a caer igual de bien. Pero que no te case. No, no. Vamos a intentarlo. Lo has hecho fenomenal en la primera ronda. Vemos todo el dinero que has traído, que es mucho. 9.000 euros. Estás a cinco casillas de llegar a casa y a tres de la cazadora. Pero si quieres partir de una casilla más cerca de casa, ¿cuál es tu oferta? 6.000 euros. 6.000 euros. 3.000 euros menos. Sigue siendo generoso. Si te atreves a partir desde una casilla más cerca de nuestra cazadora. 20.000 euros. ¡Guau! 20.000 euros. 20.000, 9.000, 6.000. Manu, ¿es hora de que hables con tus compañeros? A ver qué te cuentan. ¿Qué hago, chicos? Son 6.000 euros también. Has hecho una muy buena ronda de preguntas, ¿eh? ¿Cómo lo veis? Pero tienes delante un buen adversario. Es que pase muy buena. Pase muy buena. Luis. En mi opinión, yo te he visto muy seguro en la ronda de preguntas. Yo arriesgaría. Tienes todas las opciones. Y tú tienes la decisión. Manu. Vale, creo que vamos a mantenernos en 9.000. Vamos. ¿Sí? ¿Por lo que has traído hasta aquí? Vale, pájaro humano. Es una buena manera de pensar. 9.000 euros. Que comience la caza. Primera pregunta. En informática, ¿cuál de los siguientes animales es un virus informático que provoca lentitud en el sistema? A, araña. B, gusano. C, topo. Si esta no la sabes, Manu. Bueno, me matan. No, y yo. ¿Qué has marcado? Pues he marcado gusano. Gusano. Sí. Ajá. Es un virus informático que hace que sea lento. Voy para informático. Apagar, encender y esto. Ya lo tengo hecho. Módulo mínimo. Venga, 9.000 euros que están en juego. Vamos a ver si gusano es la respuesta correcta. Y evidentemente lo es. 9.000 euros que avanzan. Un paso muy bien, Manu. Vamos a ver nuestra querida Paz, que de todo sabe también. Ojito con ella. También lo sabía, por supuesto. Hasta ahí llego, sí. Hasta ahí llegas. Es el nivel mínimo que tenemos de informática. Seguimos a la misma distancia de ella. Tres casillas, ¿vale? O sea, está muy bien. Y una más cerca de casa. Estamos a cuatro. Pregunta. ¿En qué fecha se inicia la historia de los Alcántara en la serie? Cuéntame. A, abril de 1968. B, mayo de 1970. C, junio de 1961. Pues, a ver, no la tengo muy clara. He marcado la B, mayo de 1970. 70. Porque es un número redondo y a lo mejor te sonaba. Sí, me suena que es de esa época. Creo que lleva como 20 temporadas, si no recuerdo mal, en televisión española. Bueno, te has dicho mayo de 1970. Vamos a ver si es correcta. No, abril de 1968. Vamos a ver Paz, si así lo conoce. Sí. En el primero o segundo de los capítulos, yo me acuerdo perfectamente que era que Maciel ganaba el Festival de Eurovisión. Lo estaban viendo ellos con su tele recién comprada. Y eso era en el 68. Creo que te has hecho un poco de lío con la historia y cuando se ha empezado a admitir en televisión española. Malas noticias. Se ha puesto una casilla más cerca de ti. Está a dos. Todavía puedes cometer algún error, pero necesitamos avanzar estos 9.000 euros a casa. Venga. Vamos con la pregunta, Manu. ¿Cuál es el idioma oficial del archipiélago de Cabo Verde? A, inglés. B, portugués. C, francés. Manu. Pues creo que es portugués. Portugués. La B. Creo que, si no recuerdo mal, era una colonia portuguesa. Ajá. Espero acertar. Bueno, pues vamos a ver si es correcto. Y esperas bien. Has acertado, es portugués. Y movemos esos 9.000 euros a un pasito más cerca de casa. Vamos con nuestra profesora. Cabo Verde, sí. El capital es Praia. Playa, en portugués. 9.000 euros a tres de llegar a casa. Vamos con la pregunta. ¿Por qué descubrimiento recibió en 1895 el físico alemán Wilhelm Röntgen el premio Nobel de Física? Pues no la tengo muy clara. He marcado la A. A, rayos X. Rayos X. ¿De los tres, a lo mejor? Sí, en la que quizá me suena más. Vamos a verlo. Lo es. Muy bien, Manu. Perfecto. 9.000 euros que están a solo dos de casa. Vamos a ver nuestra querida Paz. Rayos X. Paz no falla. Sí, creo que se llaman también Rayos Röntgen, o sea que... A dos de casa, a dos de ser cazado. Pregunta. ¿Qué rey español liberalizó el comercio de nuestro país con América? A Carlos III, B. Felipe II, C. Fernando VI. ¿Qué has marcado? He marcado Felipe II. A ver, no la tengo clara, pero bueno, Felipe II en el momento de su imperio, era el imperio donde nunca se ponía el sol, si no recuerdo mal. Y posiblemente fuese cuando se liberalizase el comercio, pero vamos, no lo tengo clara, o sea, no la sé. Vamos a ver si es Felipe II. No, es Carlos III. Vamos a ver si se pone a un paso de ti. Sí. Avanza una casilla, ya está encima nuestro. Vamos, Manu, tranquilo. No podemos cometir ningún fallo, porque probablemente seas cazado. Son 9.000 euros, que es mucha pasta. Venga, pregunta. ¿Con quién está casado el Chaboli, hijo del mítico ojero de los chichos? A. Pastora Soler. B. Niña Pastori. C. La húngara. Ahí está. Cuéntame. Me suena a que es Niña Pastori. Pues venga. Vamos a verlo, 9.000 euros en juego. A ver si no nos vamos a casa. ¡Correcto! Bien, Manu, avanzamos. Vamos ahí. Estamos a uno de casa. Profesora, ¿qué ha hecho? Niña Pastori. Ya falla, ¿eh? No falla, de momento no falla. Pero la una es a una. Bueno, la situación es la que es. 9.000 euros a uno de llegar a casa a uno de ser cazado. Manu, la pregunta clave. Venga. Y es esta. ¿Cuál de estos cantantes nació el año en el que Masiel ganó Eurovisión? A. Juanes. B. Céline Dion. C. Michael Jackson. Hemos hablado de esa fecha, justo, además. ¿Qué pasa? Creo que me he equivocado. ¿Por qué? Tenía que haber dicho mal que era. Pues he marcado la B. La cuenta me ha salido con Céline Dion, pero ahora me estoy dando cuenta que quizá mal que ella son. Bueno, no sé. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ver qué ha marcado profesora. Venga. Bueno, pues entonces me da confianza. Ella no se equivoca. ¿Tú sabes la de Céline Dion de Titanic igual? ¿Sí? ¿No la hacemos? No. O la la la. Mejor la 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 que es el compañero. La de Masiel. La 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 de Masiel. Te vas cantando la 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 de Masiel si ganas. Venga. 9.000 euros allá, ¿eh? ¿Sí? Sí, va. Céline Dion. ¡Correcto! Vamos a ir. Marta, sé bienvenida al cazador. Por favor, explícame, por favor, con detenimiento. Trabajas en una empresa de porfidos y áridos. Sí, áridos, porfidos. ¿Qué es eso? Pues eso son las piedrecitas que se ponen en las vías del ave, por ejemplo. Ahí se extraen, se explotan y las vendemos. Perfecto, Marta. Vamos con tu minuto entonces, Marta. ¿Estás preparada? Sí. Muy bien. Tu tiempo comienza ya. ¿De qué país es originario el gusano de seda? De la India. China. ¿Cuál era el nombre artístico del famoso guitarrista Francisco Sánchez Gómez? Ah, paso. Paco de Lucía. ¿En qué novela aparece el capitán de barco, Ajap? Tintín. Moby Dick. ¿Qué archipiélago conquistó Miguel López de Legazpi en 1565? ¿Perdón? ¿Qué? Archipiélago. Archipiélago. Sí, la sé. Paso. Filipinas. ¿Qué tapa la cara del hijo del hombre en el cuadro homónimo de Magritte? ¿Qué tapa? Una manzana. Correcto. ¿Cómo se llama el aparato que mide las audiencias en televisión? Fotómetro. Audímetro. ¿Cuántas hijas tiene Bernarda Alba? Siete. Cinco. ¿En el norte de qué país se encuentra el desierto de Atacama? Chile. Correcto. ¿Qué país atacó por sorpresa Pearl Harbor en 1941? Japón. Correcto. ¿Cómo se llama el parque en el que vive el oso yogui en la serie animada? Yellowstone. Correcto. ¿De qué legumbre es una variedad la azuki? Estudiamos. Ahí. Era correcto. Pero no entró en tiempo. Ahora no entró en tiempo. Ahora no entró en tiempo. Solo la sirenita. Marta, a pesar de los nervios, que yo sé que te han traicionado un poquito, tenemos 4.000 euros, que está muy bien. Vamos a medirlo con la cazadora. Hola, Marta. Hola, Paz. Sé que trabajas en construcción, ¿no? Algo relacionado con la construcción. Pues igual tenías que haber traído el casco, porque yo te voy a demoler. Ya, ya. Bueno, intentaré defenderme. A ver, estoy acostumbrada, ¿eh? Hazlo lo mejor que sepas. Venga, vamos a por ello. Has traído de la ronda de acumulación 4.000 euros. Marta, los vemos en la posición, que puede ser esta o puede ser otra. Una más cerca de casa. ¿Cuál es la oferta? 2.000. 2.000, la mitad. Una más cerca de la cazadora. ¿Cuál es la oferta? 15.000. 15.000 euros, 4.000 euros, 2.000 euros. Marta, tú decides, pero primero consultemos al equipo. Manu, ¿qué te parece? Te ves capaz de 4.000, ¿no? Yo creo que 4.000. ¿Tú, Cristina? Yo coincido con Manu, te veo capaz de los 4.000. ¿Luis? Yo también, los 4.000. Voy a por los 4.000. Nadie te ha dicho que vayas a por los 15.000, ¿eh? No. No, no, ya lo tenías claro, Marta. No, porque ellos han visto como yo que esto no es tan fácil como empieza. Desde luego que no es fácil, pero se puede hacer. ¿Y qué es lo que quieres hacer tú? Me mantengo los 4.000. ¿Sí? Sí. Jugamos por 4.000 euros que comience la caza. Primera pregunta. ¿Qué expresión está formulada de manera correcta? A, 21 mujeres. B, 21 mujeres. C, ambas son correctas. Marta, ¿qué has marcado? Ay, he marcado la B. ¿La B? ¿La B? ¿La B? ¿Por qué? Porque 21 mujeres no puede ser porque es masculino. 21 mujeres no. 21 mujeres... ¿Te suena mejor? Sí. Pues no tengas miedo. Has marcado 21 mujeres, la B. Vamos a ver si es correcta. ¡Es correcta! Muy bien, Marta. Avanzamos los 4.000 euros, claro. Menos mal. No tengas miedo. Has acertado y ya los has movido. ¿Y a partir de aquí todo el rato? Vale. ¿Sin parar? A ver si es verdad. Venga, vamos con ello. A ver qué ha hecho profesora. Cuéntame. ¿Qué has marcado? Yo creo que es Frank Capra. La C, Frank Capra. John Ford no me suena. John Ford no te suena. Hitchcock tampoco. Hitchcock no te suena. Has hecho por descarte de nuevo. ¿Y crees que es Frank Capra? Podría ser. Vamos a verlo. No. Ah, John Ford. Bueno. Es John Ford. Sí. ¿Vuelvo a P3? No, te quedas donde estás. Ah, me quedo ahí. Vale. La que vemos si avanza o no es la cazadora. John Ford. Avanza una casilla más. Va como un nido, ¿no? Las uvas de la ira John Ford. Estamos a dos de ser cazada. A cuatro de llegar a casa. Vamos con la pregunta. Proteína altamente especializada que interviene como catalizador en las reacciones químicas del metabolismo celular. A, encima. B, amida. C, amilasa. Voy a marcar la que me suena. La A. La A te suena, encima. Sí. Vamos a ver. ¡Correcto! Muy bien, Marta. Pasito a pasito se conquista llegar a casa, ¿vale? Y ya hemos dado otro paso. Ya llevas dos pasos dados. Muy bien, Marta. A ver. Paz. Encima. Avanza y sigue a dos. Tú estás a tres de casa. Siguiente pregunta. De los siguientes autores, ¿cuál elaboró sus obras a lo largo del siglo XV? A, Lope de Vega. B, Garcilaso de la Vega. C, Jorge Manrique. Siglo XV. Hay que marcar, Marta. Sí, pues voy a marcar la B, Garcilaso, pero dudo entre Garcilaso y Lope. ¿Dudas entre los Vega? Exacto. Garcilaso, ¿has marcado? Vamos a ver si es correcto. No, es Jorge Manrique. Pues la única que no hubiera dicho. Qué mal. ¿Avanza, Paz? Sí que avanza. Ah, y ese pasito que nos ha dado Paz, nos ha colocado sin posibilidad de fallo. Vamos con la pregunta. ¿Cuál de las siguientes, Jennifer, tiene más edad? A, Jennifer López. B, Jennifer Aniston. C, Jennifer Connelly. Yo no conozco a Jennifer Connelly. Actriz. Yo no conozco a Jennifer Connelly. Tienes que marcar. Pues voy a marcar la C, Jennifer Connelly. ¿Jennifer Connelloy? Pero no la conozco, la verdad. Vamos a ver si ha sonado la flauta. No suena la flauta, la mayor de ellas es Jennifer Aniston. No está todo perdido, en cualquier caso, porque igual ella tampoco lo sabe. Vamos a verlo. Sí, lo sabe. ¿Cuánto lo siento, Marta? Ha sido cazada, 4.000 euros que se van, y tú también. Lo siento mucho. No tenía tampoco ninguna seguridad, no te creas. Pero bueno, es que Jennifer Aniston me parece que es de toda la vida ya, desde aquel Friends, madre mía. Sí, mi duda era no conocer la otra, la verdad. Es que digo, pues bueno, a lo mejor fue la flauta. Bueno, Marta, gracias por haber venido. Un placer conocerte. Igualmente. Que tengas mucha suerte. Muchas gracias. Gracias. Cristina, bienvenida al cazador, doctora en física, y además luchas directamente contra el cambio climático. ¿Cómo? Bueno, fundé con unos compañeros una empresa, es una startup, que tiene una solución para separar el dióxido de carbono de las emisiones de las empresas. ¿Para qué quieres el dinero, entonces? Porque lo estamos desarrollando, es algo que sale de un centro de investigación, y entonces necesitamos dinero. Y es una forma de aportarlo. Pues ojalá consigas muchísimo dinero. Venga. Vamos con tu ronda de acumulación, tienes un minuto, ¿vale? Eres tú la que tienes que conseguir un montón de dinero. Vamos a intentarlo, venga. Tu tiempo comienza ya. ¿Cómo se denomina comúnmente la luz artificial que tienen las cámaras fotográficas? Flash. Correcto. ¿Qué escritor hizo célebre en televisión la frase, yo he venido aquí a hablar de mi libro? Paso. Paco Umbral, ¿quién improtagonizó y dirigió la película Bailando con Lobos? Paso. Kevin Costner, ¿con qué aparato se mide la velocidad de los automóviles? Velocímetro. Correcto. ¿Cuántas comunidades autónomas hay en España? 17. Correcto. ¿Qué dos países comparten la frontera más larga del mundo? Rusia y Estados Unidos. Estados Unidos y Canadá, ¿cómo se denomina a los organismos vivos manipulados genéticamente para obtener de ellos nuevas propiedades? Paso. Transgénicos, ¿quién es la profesora de interpretación de Operación Triunfo 2020? Ángel Yasser. Iván Lavanda, ¿qué famosa actriz sueca fue la madre de Isabela Rossellini? Paso. Ingrid Bergman, ¿de qué color es la cruz que figura en la bandera de Suiza? Blanca. Correcto. ¿En qué club italiano de fútbol jugó Michel Platini? El Juventud. Correctos. ¿De qué nacionalidad era el teólogo y reformador Calvino? Italiano. Francesa. ¿De qué país era el rey Ricardo Corazón de León? Inglaterra. Correcto. ¿Cómo se llama? Tiempo. Me ha salido un correcto, o sea, hay un poco raro. Pero atención, has conseguido 6.000 euros. Vamos a retarnos con la cazadora. Hola, Cristina. Hola. Como física, tú sabes que hay muchos universos paralelos. Ten cuidado, no vayas a perder en todos. ¿Sabes cuál es la magia de la cuántica? Que todas son probabilidades, y hasta que no pruebas, no lo sabes. Exactamente. Vamos a ello. ¡Bum! ¡Guau con la física! Cuidadito, aquí Paz, tenemos una buena rival. Chócala ahí. Vaya contestación, oye, ¿qué cosas dices de la cuántica? ¿Qué es la cuántica? Mira, cuántico has traído, aquí está, 6.000 euricos. Ahí los vemos. Ese es tu punto de partida. Uno más cerca de casa, ¿cuál es la oferta? 5.000. 5.000 euros, solo 1.000 euros menos. Uno más cerca de la cazadora, ¿cuál es tu oferta? 18. 18.000 euros el triple. 18, 6 y 5. Cristina, tú verás, primero consulta con tus compañeros. ¿Qué opinas, Manu? Yo creo que mínimo a los 6.000 puedes ir perfectamente a por ellos. Ajá. Luis, ¿qué opinas? Pienso lo mismo, yo creo que debes ir a por los 6.000. 18, estás muy cerquita de Paz, y es un riesgo, ya contando con el bote que ya hay en el equipo. Yo creo que los 6.000 es razonable, creo. Es un riesgo, pero son 18.000 euros por una magnífica causa que es la tuya. Pero tú verás, 6.000, 5.000, 18.000. Pues yo estoy acostumbrada a lidiar con riesgo y me siento cómoda con él, pero Paz me da mucho miedo. Y una cosa de trabajar con riesgo es saber mitigarlo. 18.000, lo siento Paz, no te voy a dar el gustazo. Muy bien. Y entre 6.000 y 5.000, prefiero asegurar o intentar acercarme más y coger los 5.000. Muy bien pensado, 5.000 euros, que comience la caza. Y ya sabía yo que eres una mente privilegiada, querida. Ya sabía yo. Pregunta. ¿Cuál de estos personajes de cómic español comparte nombre con un papa? A. Anacleto. B. Carpanta. C. Mortadelo. C. Mortadelo. Cristina. Que como personajes de cómic sí, como papa, pues me la ha jugado Anacleto, que me parecía el nombre más común. Igual era un papa que era papa mortadela, ¿eh? Quizás. Bueno, tú dices Anacleto. Vamos a verlo. ¡Correcto! Lógica deductiva, muy interesante reflexión. 5.000 euritos que se mueven. Vamos a ver. Paz. Anacleto. Fue el tercer papa. El tercer papa. Primero Pedro, después Lino. El tercero, en algunos libros de historia lo llaman Cleto. También se ve que tenían más confianza. Bueno, avanza la cazadora, pero mantenemos una distancia que es muy importante y 5.000 euros que están más cerca de casa. Y tú, que te gusta mucho el riesgo de mitigar probabilidades y cosas, uno, dos y tres. Fácil. Pregunta. ¿Quién fue el inventor en 1891 de la bobina Tesla? A, Desmond Tesla. B, Nikola Tesla. C, Anthony Tesla. Cristina. Un Tesla seguro, ¿eh? Sí, era el gran trío Tesla que cantaban también. Eran como los panchos, pero de la electricidad. He apostado por Nikola. Nikola Tesla. Vamos a ver si es correcto. ¡Correcto! Vamos a ver qué ha hecho profesora. Nikola Tesla, por supuesto. Qué gran inventor Tesla, inventó un montón de cosas, ¿no? Sí. Y de toda esa familia yo era el único que conocía, con lo cual... 5.000 euros que están a dos de casa y estamos a una, dos, tres... Cuatro de distancia de la cazadora. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Con qué moto ganó Valentino Rossi sus últimos cuatro mundiales de MotoGP? A, Honda. B, Yamaha. C, Ducati. Cristina, ¿tu respuesta? ¿Onda? ¿Pero porque sí? ¿Onda por qué? Porque sí. ¿Y por qué no Yamaha porque sí? Pues porque... Iba a hacer un chiste muy malo, porque voy a meter la pata muy onda. Muy bueno. Y yo te iba a decir, Yamaha. Yamaha. Por favor, nadie resople. Somos expertos en chistes malos, punto. Claro que sí. Vamos con Honda, que ha dicho Cristina. Y no, es Yamaha. Atención, nuestra profesora. ¿Avanzará una casilla hacia ti? Claro que lo hace. Sin mucha convicción, ¿eh? Ah, mírala. Me sonaba más que las demás, pero... Muy bien, 5.000 euros que están donde estaban y vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué significaba para los griegos el término hipopótamo? A, caballo de río. B, cerdo de río. C, vaca de río. Cristina. Esto es igual que los Tesla, pero de río. Caballo. Caballo, has dicho. Ahora que lo pienso, quizás se parezca más a una vaca, ¿no? Hay más esférico. Pero igual tiene los ándares de un cerdo. ¿Cerdo? Es más grande, ¿no? Sí, pero igual no es el tamaño, sino la forma. Tú has dicho caballo de río. Pues vamos a ver si es correcto, por 5.000 euros. ¡Correcto! Muy bien. Vamos a ver qué ha hecho paz. Caballo de río. Y además tendrás explicación y todo. Claro. Vamos, yo griego no sé, pero hipos, y pica, hipódromo, Una deducción etimológica. Caballo. Hipo, claro. Qué bueno. Hipódromo. Pótamos. Hipopótamo. 5.000 euros, que es lo importante. Y tienes dos posibilidades de error. Aquí ya no estás tan nerviosa como antes. Hombre, que acaba de deducir hipopótamo a caballo ahí etimológicamente. Pero tú has acertado igual. Sí, pero... Pues da igual. Como acierte uno, da igual. Si acierta uno, cuando te toca la lotería, es que he elegido este número por la gota, no, te toca y punto. Esto es lo mismo. A veces. Pregunta. ¿Cuál es el ingrediente fundamental de las sopas de gato? A, cebolla, B, carne de ave, C, pan. Cristina. ¿De pan? Vamos a decir. Tú has dicho pan, C, pan. ¿Qué habrá dicho paz? C, paz. La misma. Venga. Las dos habéis dicho la C. 5.000 euros a casa. Serían 14.000 y la caza final. Todos y Cristina. Acierta esta pregunta. Sopa de gato. What an egg we can sue? Pan. Yupi, papi. Claro que sí, Cristina. Muy bien. 5.000 euros y a la final. Vamos allí. Enhorabuena. Hola, Luis. Bienvenido. 14.000 euros. El equipo va muy bien. A ver si sumas tú un poquito más. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Estás opositando? Estoy opositando y pues a la Administración General del Estado. Hacienda. Así que... ¿Hacienda? Sí. Yo les quiero un montón. ¿Para qué crees el dinero? Pues seguramente para dar una pequeña entrada en una casita que queremos comprar en la costa en Cádiz. Una pequeña entrada. Un caprichito, ¿eh? Es nuestro sueño, sí. Pues venga, que tengas mucha suerte. Muchas gracias. Vamos con tu minuto. Venga, Luis. Tu tiempo comienza... Ya, ¿de qué país procede el viño verde? Portugal. Correcto. ¿De qué color es la franja central de la bandera alemana? Amarilla. Roja. ¿Quién era el actor protagonista de la película Los pájaros de Alfred Hitchcock? Paso. Rod Taylor. ¿En qué saliente se sitúa el punto más septentrional de la península ibérica? Cabo Finisterre. Estaca de bares. ¿Cómo se llamaba la mujer que buscaba el sol en la playa según Fórmula Quinta? Paso. Eva María. ¿Qué palabra es la primera que se escucha en la película Ciudadano Kane? Roswood. Correcto. ¿De qué río es afluente el esla? Ebro. Duero. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 49? Paso. ¿Siete? ¿Qué cordillera está considerada la frontera natural entre Europa y Asia? Cáucaso. Urales. ¿En qué isla nació el emperador Napoleón Bonaparte? Córcega. Correcto. ¿Cómo se denomina el sonido que tiene una frecuencia alta de vibraciones? Cagudo. Correcto. ¿De dónde es Duque el príncipe Guillermo, hijo de Carlos de Inglaterra y Diana de Galés? Tiempo de Cambridge. Cambridge, Cambridge. Está mal. Son los nervios, no te preocupes. Y aún así, lo has hecho muy bien. Has conseguido 4.000 euros. Vamos a retarnos con la cazadora. Hola, Luis. Hola, Paz. Encantado. Como opositor, pues tienes que estudiar mucho y estás acostumbrado a estudiar. Pues quiero que nos sigas demostrando a ver cómo vienes de estudiado al programa. Muy bien. Vamos a ver cómo viene de estudiado. De momento ha venido con 4.000 euros, que es muy importante. Los colocamos ahí donde están. Pero una casilla más cerca, ¿cuál sería tu oferta? 2.000 euros. 2.000 euros la mitad. Una casilla más cerca de ti, ¿cuál sería tu oferta? Pues te voy a triplicar tu valor inicial. 12.000. 12.000 euros. 12.000, 4.2. Es muy generoso el 12, pero tú verás, Luis. Comenta. ¿Qué piensas, Manu? Si te ves capaz de 12.000, lo que pasa es que el problema es el de siempre, que está ahí paz. ¿Y tú, Cristina? Yo no iría por los 12.000, creo que iría por los 4.000. Tú decides. Pues decido los 4.000. ¿Sí? ¿Decidimos 4.000 euros? Pues venga, vamos a jugar por 4.000 euros que comience la caza. Primera pregunta. ¿A quién designó Juan Carlos I como presidente del gobierno tras su proclamación como jefe del Estado? A Arias Navarro, B Adolfo Suárez, C Luis Carrero Blanco. ¿Qué has marcado? Adolfo Suárez, pero porque Arias Navarro era heredado. ¿Heredado? Antes del gobierno franquista. Ajá. ¿Tú dirías Adolfo Suárez? Sí. ¿Dice bien? No, Arias Navarro. ¿Qué es lo que ha hecho paz y se avanza hacia ti? Sí. Confirmado en su puesto fue. Confirmado en su puesto. Como presidente del gobierno. Lo nombró. El gobierno, claro. A dos de cazarte. No empezamos bien, Luis, pero podemos continuar muy bien. Lo importante es llegar el fin. Vamos con la pregunta. ¿Qué nombre se aplica en su país a los gángsteres japoneses y a las organizaciones criminales similares a la mafia? A, Yakuza, B, Mamakashi, C, Korimashka. Venga, cuéntame. La Yakuza. La Yakuza seguro, ¿no? Seguro, sí. Fíjate, con lo bien que me ha salido, Korimashka. No, creo que es Yakuza. Yakuza. Creo que sí. Y la respuesta correcta es... Yakuza. Sí, señor. Muy bien, Luis. Avanza los 4.000 euros. Vamos con ese primer movimiento. Pasito a pasito. Pasito a pasito. Vamos a ver qué ha hecho Cazadora. Yakuza. Son muy peligrosas. Sí, más que nada yo, que es que las otras no sabía lo que son. Vale, 4.000 euros a 4 de llegar a casa. Pregunta. ¿Por qué equipo inglés fichó Fernando Torres la primera vez que salió del Atlético de Madrid? A, Chelsea, B, Liverpool, C, Manchester City. Luis. El Liverpool. El Liverpool, seguro. Sí. De hecho, bueno, él jugaba con un brazalete que lleva el lema de nunca caminará solo del Liverpool. He never walked alone. Pues venga, vamos a resolverlo. ¿Es el Liverpool? Sí lo es. Pasito que seguimos dando. Vamos con la profesora. Manchester City. ¿Qué ha pasado, señora profesora? Pues el fútbol no es precisamente mi especialidad, pero estoy estudiando. ¿Estás estudiando? Dentro de poco será. Uy, uy, uy. Ya sé que hay dos Manchester. Profesora, me gusta. O sea, además de profesora, sigues aprendiendo haciendo los deberes de las pocas cosas que igual no domina del todo. Es el fútbol, ojito, queridos, porque si ya es una gran cazadora se va a convertir en la ultra super cazadora. En cualquier caso, has conseguido esa de distancia que tenías en origen, con lo cual más tranquilidad y seguimos avanzando hacia casa, los 4.000 eurazos. Muy bien. Pregunta. ¿Cuál era el significado original de la palabra de raíz gaélica, whisky? A, medicina curativa. B, agua de vida. C, cereal de grano. Dime. Agua de vida, pero... Agua de vida. Tampoco tengo yo muy claro... Lo has hecho un poco traducción literal, ¿no? No, no, no sé, era la que me... Te sonaba esta. Me sonaba un poco. Venga, vamos a ver si es correcto. Agua de vida. ¡Correcto! Muy bien. Un poco al... Bueno, al tuntún, pero oye, a veces tiramos de gancho y metemos el churro. Efectivamente. A veces los churros entran. Vamos a ver, Paz. Muy bien. Agua de vida. Sí, tenía idea de haberlo leído alguna vez. Además, ellos lo beben como agua, o sea que... Maravilla. Nosotros de momento concentrados, viendo que estamos a dos de casa y a tres de distancia todavía de la cazadora. Vamos, Luis. ¿Qué término se usa en economía para definir la coexistencia de inflación con estancamiento económico? A, deflación. B, depreciación. C, estanflación. Has apretado que casi me rompes el botón. Ya. Luis. Sí. ¿Cuál ha sido? La C, estanflación. ¿Y estás 100% seguro? Sí. Pues vamos a verlo. ¡Correcto! Estanflación. Sí. Curioso. Curioso el término. Qué maravilla. ¿Cuánto estoy aprendiendo? Paz. ¿Tú también conocías este término? Sí, estancamiento, inflación es... Ah, claro. Sí, ya estamos con la etimología. Como ese stand de estancamiento, inflación de inflación, el tonto soy yo, ¿no? O nada. Pregunta. ¿Qué tipo de ser vivo es un lirio de mar? A, animal. B, planta. C, alga. Hay que marcar, Luis, en cualquier caso. Pues voy a decir... Lirio de mar. Alga. Has dicho alga. Sí. La C. Vamos a ver si es correcto. Animal. No es correcto alga. Cazador avanza. Sí, que es un lirio de mar, querida Paz. Pues es... En realidad parece una planta, pero es animal. Pues vaya, otra cosita que estamos aprendiendo. Seguimos con los 4.000 euros a un pasito de llegar a casa. Y ahora la cazadora está un pelín más cerca. Pregunta. ¿Con la hija de qué cantante estuvo casado durante menos de dos años Michael Jackson? Luis, me gusta cuando aprietas con la fuerza de los mares. En esta ocasión has utilizado dos de dos. No uno, dos. ¿Cuál has marcado? La A. Elvis Presley. Elvis Presley. ¿Cómo se llama su hija? Lisa Marie, creo. Lisa Marie. La Lisa Marie. La Lisa Marie, ¿no? Lisa Marie. Lisa Marie. A cenar. ¿Qué le decía Elvis? Lisa Marie, croquetes. Tú dices Elvis Presley. ¿Qué dice Paz? La misma. Luis, mucho me temo que los 4.000 euros se van a ir a esos 14, 18 y sois un trío en la final. Es Lisa Marie. ¿Lisa Marie Presley? Sí. ¡Ole! ¡Vamos ahí! Muy bien. ¿No has ido a cazado? Muchas gracias. Muy bien jugado. Muy bien jugado. Esto es decir mucho por parte de la cazadora. Enhorabuena, Luis. 4.000 euros. Gracias. Y estamos en la caza final. Luis, Cristina, Manu, enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Vuestros objetivos, además, son muy guays. Manu, ¿tú quieres hacer una aplicación de móvil para personas mayores que están solas? Sí. ¿Quién? Cristina, ¿tú quieres ayudar al cambio climático a que se frene con tu empresa? Una inversión muy interesante. Y Luis, ¿tú quieres un pequeño capricho? Que es una casa en Cádiz. Sí. Pues por ello tenéis que empezar a cumplir vuestros sueños ganando y no siendo cazados. Y por ello jugáis por 18.000 euros. ¿Listos? ¡Que comience la caza final! ¡Sí! Muy bien, habéis llegado hasta aquí, sois tres, por eso me gustan los tríos en la final, porque tenéis tres casillas de distancia que las vemos inmediatamente en nuestra pantalla. Esta es la ventaja inicial que tenéis. Y a partir de aquí, dos minutos, lanzo preguntas. Cada acierto es una casilla más de distancia. ¡Por vuestra madre! Conseguir todas las distancias máximas posibles. Es decir, acertar todo lo que podáis. Y si no, paso. Cuida con el pulsador. El que aprieta se ilumine, habla. Si lo hace otro, error. Fallo. Y seguimos. Muy bien, chicos. Tenéis dos minutos por delante. Y vuestro tiempo comienza. Ya, ¿cómo se llama actualmente la ciudad conocida en el pasado como Petrogrado y Leningrado? San Petefurgo. Correcto. ¿Cuántas letras contiene la palabra adherir? Siete. Correcto. ¿De qué país es originario el cantante Pablo Milanés? Cuba. Correcto. ¿Cuál es la fórmula química del ozono? O tres. Correcto. ¿Qué papa consagró la catedral de la Almudena de Madrid? Juan Pablo II. Correcto. ¿En qué siglo vivió el pintor francés Jean-François Millet? Diecisiete. Diecinueve. ¿Cuál es el nombre de la famosa batalla en la que Napoleón Bonaparte fue definitivamente derrotado? Cuatro. Correcto. ¿Nombre del santo fundador de la Orden Cartujana? Paso. San Bruno. ¿En cuántos periodos se divide un partido de baloncesto? Cuatro. Correcto. ¿Cómo se apellida el obispo Fortunato en la regenta? Paso. Camo Irán. ¿En qué país europeo se encontraba la antigua localidad de Maratón? Grecia. Correcto. ¿Qué nombre recibe la alteración de la secuencia del ADN de un organismo? Mutación. Correcto. ¿En qué río sudamericano habitan los delfines de agua dulce más grandes del planeta? Torinoco. Amazonas. ¿Qué condimento era también el grito de guerra de Celia Cruz en sus conciertos? Azúcar. Correcto. ¿Qué religión creó el clérigo alemán Martín Lutero? El luteranismo. Correcto. ¿Cuál es el séptimo mes del año? Septiembre. Julio. Desde hace mucho tiempo soñaba con ella. ¿Qué mujer se refería a Nino Bravo en la letra de su famosa canción? Noelia. Correcto. ¿Bajo qué título agrupó Balzac el conjunto de sus novelas a partir de la edición de 1842? Paso. La comedia humana. ¿De qué color tienen el pelo las nanzis del grupo de Mario Baquerizo? Rubias. Correcto. ¿En qué década del siglo XX fue inventada la primera cámara Polaroid? Setenta. Cuarenta. ¿Con qué grupo reggae se hizo conocido Bob Marley? Paso. The Wailers. ¿Cuál era la capital azteca situada en lo que hoy es México DF? Tenochtitlán. Correcto. ¿En qué localidad madrileña está situado el panteón familiar de la Casa de Alba? Paso. Loeches. ¿Qué senador americano dirigió el comité de aclipo de tiempo? Vale, vale, chicos. Venga, bien. Muy bien, chicos. Luis, Cristina, Manu. Habéis estado muy bien. Habéis conseguido 17 casillas de distancia. Por tanto, es tiempo de la cazadora. ¿Cómo ves la caza? Pues difícil. ¿Difícil? Han jugado bien. Son piezas escurridizas. Pero se hará lo que se pueda. Se hará lo que se pueda, que normalmente será. Se intentará cazar a toda costa. Tienes dos minutos por delante. Atención al rebote. Si ella falla o pasa, paro tiempo. Tenéis oportunidad de rebote. No toques los pulsadores. Simplemente hablad. Di lucidad cuál es la respuesta y dármela. Si es correcta, retrocederá. Muy bien. Cazadora, dos minutos por delante. 17 casillas de distancia y tu tiempo. Comienza ya. ¿Cuál es la tercera nota musical? Mil. Correcto. ¿De qué color es el humo que anuncia la elección de un nuevo papa? Fumata blanca. Correcto. ¿Qué recompensa obtenían los atletas vencedores de los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia? Una corona de rama de olivo. Correcto. ¿Cuál es la posición habitual del jugador Gonzalo Higuaín? Paso. Paramos tiempo. Delantero. Delantero-centro. Delantero-centro. ¿Delantero-centro? Correcto. Retrocede una casilla. Minuto 43, 15 de distancia y tu tiempo continúa ya. ¿Qué equipo de fútbol español tiene como presidente Enrique Cerezo? El Atlético de Madrid. Correcto. ¿Qué canal comunica el Golfo de México con el Mar Caribe? El de Yucatán. Correcto. ¿En qué ciudad se encuentra la sede de las Naciones Unidas? Nueva York. Correcto. ¿De qué pueblo fue Rey Pipino el Breve? Eh... Pipino, el de los francos. Correcto. ¿Cómo se llama el niño con el que vive el gato Doraemon en la serie animada? Eh... Ay... Paso. Paramos tiempo. Novita. Sí, ¿no? ¿Cómo Novita? Novita. Novita. ¡Correcto! Retrocede una casilla. 12 de distancia, minuto 17 por delante. Tu tiempo, profesora. Continúa ya. ¿Con qué nombre es conocido el poeta Gustavo Adolfo Domínguez Bastida? Becker. Correcto. ¿Por cuántos miembros está formado un equipo de Curlin? Cuatro. Correcto. ¿Cantautor malagueño que publicó en 2013 el álbum Lo mal que estoy y lo poco que me quejo? Pablo Alborán. No es correcto, tiempo. Javier Rubial, no sé. Rubial. Es un cantor malagueño, si lo conoce Pablo Alborán. Por decir... Respuesta. Por decir uno Javier Rubial, pero no me... Javier Rubial, no es correcto. Es el canca. Ay, no. Vale, vale. 10 de distancia, minuto. Tu tiempo continúa ya. ¿A qué órgano del cuerpo humano afecta la psoriasis? A la piel. Correcto. ¿En qué año comenzó la Segunda Guerra Mundial? 1939. Correcto. ¿Nombre del código moral de los samuráis conocido como el camino del guerrero? Bushido. Correcto. ¿Qué editorial encargó a Ibañez de la serie de detectives que terminó llamándose Mortadoli Filemón? Paso. Paramos tiempo. ¿Qué editorial? ¿Brujera? Sí, debe ser un rato. Tierto. ¿Brujera? ¡Brujera es correcto! ¡Retrocede una casilla! Venga. 42 segundos, 8 de distancia. Tu tiempo continúa ya. ¿A qué más le dedica una canción Serrat? Mediterráneo. Correcto. ¿Quién pintó la sagrada familia del pajarito en 1650? Burillo. Correcto. ¿Qué unidad de almacenamiento de información equivale a 1000 megabytes? El terabyte. Paramos tiempo, ¿no es correcto? ¿Qué me hagan las vamos a girar? Dilo, dilo tú, porque eres el que pilota. 1000 megabytes. Gigabyte. Gigabyte. Es correcto. Retrocede una casilla. 29 segundos, 7 de distancia. Tu tiempo continúa. Ya, ¿cómo se llamaba el escudero de Don Quijote? Sancho Panza. Correcto. ¿Quién dirigió la película Ciudadano Kane en 1941? Orson Welles. Correcto. ¿Cuerpo celeste con las mismas características que un planeta que no ha despejado las inmediaciones de su órbita? Planetoide. Paramos tiempo. ¿No es planetoide? Es la luna, sí. Dale. ¿Satélite? No es correcto. Planeta enano. No. 5 de distancia, 16 segundos. Profesora, tu tiempo continúa. Ya, ¿quién fue la primera española que formó parte de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos? Margarita Salas. Correcto. ¿Cómo se llamaba el padre del general cartaginés Aníbal Barca? Asdrúbal. No es correcto, tiempo. El cartaginés Asdrúbal. Ni idea. Ni idea. No, no me acuerdo. Aníbal. 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 Amílcar. Son 7 segundos, son 4 casillas de distancia. Y tu tiempo continúa ya. ¿Cuál es la denominación médica de una rotura brusca de huesos? Factura. Correcto. ¿En qué localidad española murió Juana la Loca? En Tordesillas. Correcto. ¿En qué equipo de fútbol debutó? ¡Tiempo! ¿Has ganado? Muy bien, chavales. Qué bien, chicos, qué bien. Muy buena. Qué guay. Muy bien. 18.000 euros que habéis conseguido. Manu, cuánto me alegro. Porque puedes comenzar con esa maravillosa aplicación para la gente mayor que está sola. Tú puedes seguir luchando contra el cambio climático. A ver si comenzamos esa casita en Cádiz. 18.000 euros que os habéis llevado nuestros cazadores. No suelen tener piedad, pero a veces nuestros concursantes tienen sueños maravillosos que cumplir y comienzan a hacerlo aquí. Si tú te atreves a retar a nuestros cazadores, te esperamos aquí en El Cazador. ¡Hasta el próximo programa! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!